Hola amigos, esta semana os voy a seguir dando ideas para regalar en estas fechas que estamos y esta vez les va a tocar a los más jóvenes de la casa. ¿Me acompañáis? Vamos. Por aquí vamos a encontrar esta zona donde tenemos lo juvenil y en este caso vamos a empezar hablando de para una edad de entre 5 y 8 años que tenemos por ejemplo a Daniela Divertigüay este es el último de los libros que ha sacado tiene cuatro como podéis ver os voy a enseñar un poquito que la letra es grande tiene dibujos y la letra es en color para que sea más para que les guste más luego tenemos el ASOW viene a ser el mismo formato con más dibujitos también coloreados estos son unas amigas y tienen sus aventuras luego tenemos a Dani y Evan las aventuras que son dos hermanos y les gustan mucho los dinosaurios entonces la letra es también muy grande para cuando son los más pequeños que empiezan a leer son muy recomendados para ellos el tema de los dinosaurios también les suele gustar bastante tienen dos publicados y las ratitas que también son dos hermanas que han hecho ya llevan tres libros que son como podéis ver también muy coloreados y letra muy grande y son aventuras que son muy divertidas luego vamos a pasar a la siguiente edad que tenemos que son de 8 a 10 años por ejemplo tenemos los compas que aquí ya tiene un poquito más para leer pero también tienen muchos dibujos las aventuras son muy divertidas tenemos otro lleno el ASOW que hemos visto también en los otros más un poquito más infantiles y aquí ya son para un poquito más edad porque tiene un poquito más la historia tiene más letra es más larga también sigue llevando mucho colorido y muchos dibujos tenemos Martina la diversión de Martina que también para esta edad todo es muy colorido para que les atraiga y sea divertido tenemos Crec y Hats en los Crec y Hats tenemos bueno la familia completo tenemos estos que son de las aventuras de los tres igual también colorido dibujos pero luego también tenemos bueno este es el especial que han sacado ahora para navidad que es la fábrica de regalos es un formato más grande es el primero que sacan así en este formato y luego tenemos a los dos hermanos tenemos a la hermana que también es Lady Pecas que pertenece a la familia de Crec y Hats que es igual tiene mucho colorido dibujitos el mundo de Clodet que también son aventuras con dibujos Karina y Marina que son dos hermanas más bien son gemelas y bueno pues sus historias sus aventuras y bueno tienen sus seguidores quien le gusta más Karina quien le gusta más Marina y Sofía Surfe aquí tenemos a Sofía Surfe que también es en esta es tiene un grupo de amigas y es pertenecen a un equipo de gimnasia y entonces se van a competir que bueno pues las aventuras de Sofía luego vamos a pasar al allá un poquito más mayor de 12 a 16 años entonces tenemos las aventuras de Wigeta que aquí pues también es colorido pero también ya empieza más lectura porque ya tienen más edad también luego tenemos Mónica Morán que este último que ha sacado realmente es un cuaderno no tiene pero los anteriores sí que es eh libro de lectura Martina que esta es la nueva saga que tiene que no soy igual entonces esta es para un para esta edad un poquito más más mayorcitos porque ya van al instituto ya son otro tipo de de historias y Lola Lolita que este es el tercer libro que saca y en este realmente habla de de su vida de su familia sus amigos de ella en los anteriores eran historias y en este pues lo ha dedicado para para que la conozcamos más a ella y bueno esto es un pequeño resumen de todos los que hay hay muchísimos más todo es muy importante y además seguimos teniendo pues todo tipo de lectura juvenil ya sea de aventuras o cualquier otro tipo de lectura juvenil también lo tenemos no solamente esto que os he mostrado aquí y nada ya sabéis dónde estamos nos podéis encontrar en el kiosco librería de Rebeca en el camino a los magro número 63 de Elche y en la librería de Rebeca.com os esperamos hasta luego nos vemos en el próximo vídeo